Hola amigos de YouTube reciba un cordial saludo. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta información sobre los 5 síntomas que indican que tus riñones están enfermos. Quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla. Los riñones son órganos pares que se encuentran en la región dorsal baja a cada lado de la columna vertebral. Cumplen muchas funciones en el organismo y algo muy particular es que todas las funciones son muy importantes dentro de las que cabe destacar la filtración de la sangre o sea eliminan sustancias tóxicas que se producen en el organismo producto del metabolismo de los alimentos. La mayoría de los alimentos que consumimos al momento de metabolizarse desprenden sustancias de desecho que deben ser eliminadas ya que son muy tóxicas y el riñón es el órgano encargado de depurar la sangre eliminando las sustancias de desecho del organismo. Otra función es la de regular la presión arterial por medio de un sistema llamado renina angiotensina aldosterona. Este sistema regula naturalmente la presión arterial y el riñón también se encarga de regular el equilibrio de agua y los electrolitos del organismo. El riñón también es el encargado de estimular a la médula ósea para que se produzcan glóbulos rojos de esta manera no se produzca anemia. Así cuando los riñones se encuentran enfermos se presentan síntomas que afectan todo el organismo y se ve un deterioro de la calidad de vida del paciente de manera progresiva en algunos casos acelerada y sin que la ciencia pueda ser mucho. Miremos cuál es el primer síntoma relacionado con problemas renales y este es el dolor en la espalda baja. Los pacientes con enfermedad renal en sus inicios empiezan a experimentar un dolor en la espalda baja específicamente en el lugar donde se encuentran ubicados los riñones. El dolor en algunos casos es muy fuerte e incapacitante para el paciente. Este dolor puede ser causado por una infección ósea algún microorganismo casi siempre es una bacteria de la familia de las enterobacterias ósea de las que habitan en el tracto gastrointestinal. También puede ser causado por cálculos también llamados piedras en los riñones por lo tanto se debe hacer un diagnóstico diferencial. Lo primero que se debe realizar el paciente es un examen de orina y de este resultado pueden surgir un cultivo de orina o una ecografía abdominal donde se observen los cálculos y se puede hacer el diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene infección renal lo más probable es que el médico le ordene antibióticos e hidratación. Si el diagnóstico es cálculos renales el médico como primera medida ordenará al paciente a tomar mucho líquido entre 10 y 12 vasos de agua al día para ver si elimina los cálculos y no necesita una intervención quirúrgica. Miremos el segundo síntoma relacionado con enfermedad renal y este es el dolor o ardor al orinar. Este síntoma se presenta por varias causas una de ellas es la infección urinaria algunos microorganismos producen sustancias tóxicas que irritan la uretra ocasionan ardor o dolor al orinar. Este efecto también se puede presentar en algunas infecciones de transmisión sexual por lo cual se debe realizar un diagnóstico con pruebas de laboratorio para verificar cuál es la causa de esa molestia y se puede dar un tratamiento adecuado al paciente. El tercer síntoma que podemos observar en enfermedad del sistema urinario es una orina de color anormal. La orina normalmente es amarilla clara ligeramente turbia pero este color puede variar de acuerdo al estado de salud de los riñones. Por ejemplo, una orina roja indica la presencia de sangre. Esto generalmente se presenta cuando el paciente tiene cálculos renales. Algunos alimentos también pueden teñir la orina de color rojo como la remolacha o betabel por lo cual es importante en laboratorio para un correcto diagnóstico. También algunos microorganismos pueden teñir la orina por ejemplo de color verde. En deshidratación se puede observar de color marrón o muy amarilla. En problemas del hígado puede ser café o negra. Siempre se debe estudiar cuál es la causa para poder dar un tratamiento adecuado al paciente. Miremos cuál es el cuarto síntoma de enfermedad renal y este es el edema o retención de líquido. Los riñones son órganos encargados del equilibrio hídrico en el organismo. Cuando el paciente presenta enfermedad renal se puede presentar retención de líquido ya que el riñón no tiene la capacidad de eliminar agua del organismo y por tal motivo ésta queda almacenada en algún lugar en el cuerpo ocasionando molestias. Miremos el quinto síntoma de la enfermedad renal y esta es la anemia. Los riñones son órganos encargados de estimular a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos ya que los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina. Cuando el paciente presenta daño renal los riñones no producen dicha hormona por lo cual el paciente con enfermedad renal padece anemia lo que conlleva a que el paciente presente fatiga constante no pueda realizar actividad física ya que no tiene aliento. El paciente se siente débil por lo cual se le debe administrar la eritropoyetina para solucionar el problema de la anemia y que el paciente se sienta bien para poder continuar con sus actividades cotidianas. Si te ha gustado esta información no se te olvide darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.